Y yo me acuerdo que uno se iba a poner, mamá, mamá, tengo hambre, yo quiero un plato como el niño ese. ¿Y qué te decía tu mamá? Atrás, yo agarre atrás, hay una cesta. Yo no quiero ninguna cesta, yo quiero un pescado frito. Agarra la cesta que te estoy diciendo, no me hagas pararme, porque me paro y sabes lo que va a pasar aquí en la playa. Y uno decía, ella es capaz de parar así de meterme un carajazo en la playa. Delante de todo Marina Grande. Entonces uno iba, recho, ¿qué? Busca ahí. Y entonces dentro de la cesta había una bolsa de pan bimbo, inflada porque se hizo un microclima adentro. Y uno se zampaba dos panes que tenían queso blanco, el queso paisa del ojo de toda la vida, un diablito. Y esa noche estaba muerto. Estabas agua. Una hina horrorosa. Entonces tu mamá, pero, ah, no sé, no sé. El niño quiere el menú, quiere el menú. Y te decía, ahí adentro hay seis maltas, ahí adentro hay seis maltas para que busque una mamá, eso está caliente. Malta caliente, aborto. Ya te estoy dando datos. Dando datos. No, que no me he llegado. Ya te estoy diciendo cómo es la vaina. Se hacen las locas. Malta caliente, pone la playa y te la toma. Ay, no sé qué pasó. Y mi mamá tenía esos juguitos de cuartico así chiquito. Bueno, hay jugo también. Jugo tibio y pan bimbo desmayado. Y uno se sentaba con dignidad a comer esa vaina. Cuando uno se iba a volver a meter al martes, decían, no te puedes meter al agua, yo arre. ¿Por qué, mamá? Porque te da la embolia. Que te mueres adentro de la playa. Y yo no voy a pararme a recatar, muchacho. Si yo veo que usted está nadando y de repente se hunde, mi amor, se llamaba. Tenía un hijo que se llamaba. Entonces tú, ante aquellas amenazas, tú decías, pinga, yo no me voy a meter al agua. Entonces uno se quedaba sentadito en la orilla viendo al gordo, mamá huevo, echándole bola, nadando adentro. Y uno, pero el gordo no le da embolia. Y el gordo se casa a un plompato así. Y lo refresco porque yo lo vi. Y uno, ¿qué ha hecho el gordo? Uno se va a hundir para esa vaina. Yo sí. Yo siempre hice caso de aquello de la embolia. Pero parece que ni Whitney, ni el Biprelli, ni ninguna de esas gentes. Porque esa gente se mete lo que se mete. Y además se mete, porque se mete en droga y después se mete en una carne mechada. Oye, no. No puede, se abusan. Entonces se mete, no me voy a bañar. ¿Por qué se te da ganas de bañarte cuando tienes la barriga llena y estás hasta arriba el perico? ¿Por qué? Tú tienes que buscar una diligencia, barre la casa, un trapito, eche un coleto, pon una música hasta abajo. O sea, descarga la energía. Ah, no, se mete en bañar. Mueren. Claro, el cuerpo dice, no puedo más. Se metió. Whitney le encontraron dos botellas de champaña en el coco, un whisky, estaba con marihuana, coca hasta lo que no da y después unas empanadas. Ah, bueno, ya el cuerpo dijo, mira, yo puedo con todo esto, pero las empanadas se pasaron. O sea, lo de las empanadas es un exceso. Tengo que cobrármela. Parece que pasó así con Carmina Ordóñez. Ahorita me están oyendo los hijos. Carmina Ordóñez, para que tú veas lo importante de la palabra. Fíjate tú, como yo aplaudía, aplaudía, yo estuve casi tres años aplaudiendo. Yo aplaudía, aplaudía, aplaudía. Yo me enteré que Carmina no, 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 le decía a la gente que no quería llegar a los 50 años, porque le parecía que era muy vieja. A los 49 se ahogó. Para que tú veas que tú se la pasas diciendo, estoy escoñetado. Te vas a escoñetar. No voy a, no, de esa gente que se la pasa diciendo, todo es difícil. Es difícil, para ti sí. Esa gente que se la pasa diciendo, estoy calvo, estás calvo, y no vas a volver a retoñar. O sea, esa gente que se la pasa diciendo huevonadas, para que la gente le diga, no vale, ánimo, amigo. Ah, ¿quieres hundirte? Húndete tú solo, allá. Sí, porque hay gente que es negativa para ser víctima. Es que a mí nada me sale bien. Cuando me vienen con eso, mátate. A lo mejor la cagas también y no te mueres un coño. No me vengas con huevonadas. Eso a mí no me sale bien. Yo siempre, todo lo malo es para mí. A mí la vida no me quiere. No te quiere. Yo no te quiero, no te soporto. O sea, porque la gente, hay gente que le gusta jugar a ser víctima. Todo le pasa a ellos. Yo tenía amigos en Caracas que el gobierno no había sido nacional. El gobierno era para ellos solo. Es que hay gente del gobierno. Yo cállate la jeta. Si no te gusta el gobierno, arranca, vámonos. Pero no te toda la vida una quejadera y una quejadera y un huevo y un huevo y un huevo. Sácamelo. Porque hay gente que no le... O sea, yo por ejemplo, en mi día a día, yo no hablo de esa gente. ¿Por qué coño yo le voy a dar energía a esa cuerda de malandros y drogadictos? No voy a estar dando energía a ninguno de esas gentes usurpadores, nada. No estoy hablando de nada. Yo en mi día hablo de vainas de pinga. A esa gente que le encanta estar, viven aquí. Pegados a la noticia. Y dándose coñazo. Entonces uno va a comprar un tomate. No hay tomate. ¿Tú? Pero aquí hay tomate. Allá no hay tomate. Bueno, pero aquí hay tomate. Vivo el presente. El ahora. Quiero vivir la vida. Si tú te quieres matar, agarra un tomate y trágatelo para que te ahogues. O sea, esa gente que está todo el día en un peo, en una cosa, en un sufrir, en una vaina. O sea, coño, ¿no? La vida es muy corta para que tú te pongas en ese huevo. O sea, además, si tú quieres sufrir, sufre tú aparte. Métete en un baño y sufre. Echate una vaina en el cuerpo para que te pique. Para que te pique. Échatelo a la totona para que te arda la totona. Y déjanos a nosotros beber en paz. Porque hay gente que quiere contaminarte como sea. Esa gente que te manda todo el día mensajes. Mira como... No te... Una amiga me escribía hoy. Bueno, una amiga. ¿Qué te han dicho los brujos? ¿Qué brujos? ¿Cuál es brujo? ¿Qué brujos? Yo no tengo brujos. Pero los brujos que uno sigue en Twitter. Los brujos han estado callados últimamente. No han publicado nada en Twitter. Pero yo no tengo brujos personales. Que estoy consultando a ningún brujo. O sea, la gente a veces quiere como venirte. La vaina está para ellos, Harry. Yo creo que esto se jodió. Si usted quiere pensar eso. Porque además la vaina, hay cosas que se van a dar. Pero no nos las pueden decir. Porque uno es muy bocón. Y a uno le encanta el show. Tú no sabes toda la gente que se ha revelado en Venezuela. Que se graban tres carajos con dos muñecas atrás. Unas muñecas que se roban allá en Beco. Y le ponen una máscara negra. Entonces, aquí somos un grupo de comandos. Queremos decirle a Venezuela. Que cuenta con nosotros. Y uno viendo los muñecos atrás. Y uno dice eso. Dios mío. Dios mío. ¿Tú crees que Simón Bolívar andaba en esa huevonada? Diciendo que somos un grupito de gente que vamos de Caracas para Perú. Perú, prepárate. Que voy en caballo y me quitaron las hemorroides. O sea. No vale. Hay que ser serio en la vida. Hay que callarse la jeta. A mí me encanta lo que acaba de pasar con el Comando Sur. Que los van a entrevistar los periodistas. Y que los periodistas quieren que le digan. Mira, fíjate tú. Nosotros vamos a entrar por la Guaira. Estamos hablando que van a ser como esos tipos. Siete, siete y media. Cuarto para las ocho. Más o menos. Esa es la hora que estamos manejando. Porque empieza a oscurecer. Vamos a subir por la Guaira para arriba. Carretera vieja. Porque no lo vamos a ir por la carretera. No, vamos por la carretera vieja. Lo que llaman el barrio de la tablita. Toda esa parte, ¿verdad? Y vamos con unos aviones. Pero tú crees que los gringos van a hacer esa verga. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuáles son las armas que llevan? Bueno, somos un grupo de más o menos como 50 personas. O sea, no. Esos somos nosotros que somos bocones. Nos gusta decirlo todo. Nos gusta. No te han dado el ascenso laboral. Creo que me van a ascender. Me van a ascender. Y es doble, doble. No te ascienden un carajo por bocón. Porque uno es muy jetón y bocón. Por eso es que no se ha dado un carajo. Porque además, compadre, si tú no tienes la situación controlada dentro del Venezuela, eres militar, vas a estar tú amenazando a nadie. ¿Amenazas a nadie? Toda esa gente que no, que aquí estamos. Yo le dije, Venezuela. Me caíste la boca. Tú no eres ni Maite Delgado, ni Viviana Givelli. Hasta buenos días, Venezuela. Que tú las cómplices. ¿Qué coño te pasa? ¿Tú qué quieres? Que te den un programa de televisión. O sea, por favor. La gente jura que el Comando Sur, si es que van a ascender, yo no lo sé. Pero les preguntan una vaina, como más o menos para cuándo vendría la intervención militar. Y los militares se quedan como, esta gente huevona o qué les pasa. Porque entonces nosotros no sentimos que está pasando nada. Todo está quieto. Pero vamos a ver. Cuando invadieron Panamá, la vaina estaba intranquila. O sea, yo el otro día, me pasó que estaba en un canal de televisión, el Canal 41, que fue el programa de Mónica Pascualotto, y la señora que maquilla, en el lugar de maquillaje, me dijo que ella vivió en la invasión a Panamá. Pero ella estaba ahí cubana. Y yo, no. Sí. ¿Y qué pasó? Estábamos ahí, era como la una y media de la mañana, estaba yo maquillando a alguien, porque estábamos haciendo un comercial. Estábamos cerca del centro de Panamá, ahí en el casco antiguo, estábamos grabando un comercial. Y nada, de repente como unas sirenas. ¿Y? Unas sirenas por allá. ¿Y qué pasó? Una gente corriendo. Y todos corrieron. ¿Y usted? Yo maquillando. ¿Le estoy diciendo que estaba maquillando? Sí, pero ¿qué pasó con usted? No, yo seguí maquillando, porque estoy concentrado en mi trabajo, y puede pasar lo que sea, yo estoy maquillando. Pero usted se vio afectada. No, aquella gente entró, y fueron a buscar a la orillera, y un plomo por aquí, y un plomo por allá, y una gente corriendo, y ya. Y ya. Y ya. Y después, se fueron. Para toda mi gente del Doral, que siempre estamos buscando nuevos lugares, donde entretenernos, donde pasarla bien, donde compartir con esos amigos de la oficina, quizás, esas personas que siempre compartimos, y queremos un lugar diferente, quizás encontrar hasta tu media naranja, te recomiendo el nuevo restaurante, 107 Steak & Bar, un lugar muy divertido, con música en vivo, brunch los fines de semana, tienes ahí el Ladies Night, y por supuesto, un montón de actividades, que va a llenar ese lugar, de experiencias inolvidables, te lo recomiendo, para que vayas en la 107, con la 33 Calles, justo dentro del Hotel Element, síguelo en sus redes sociales, arroba 107 Steak & Bar, una carne divina, y un menú completamente internacional, también tiene su página web, www.107steakandbar.com, disfruta de lo mejor del Doral, en 107 Steak & Bar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!